Empezó en Rusia el juicio por espionaje al periodista estadounidense Evan Gershkovich. El reportero de 32 años del diario The Wall Street Journal fue arrestado en marzo de 2023 por los servicios de seguridad rusos y se convirtió en el primer periodista occidental acusado de espionaje en Rusia desde la época soviética. Ahora se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión por presuntamente haber recopilado información confidencial en nombre de la CIA. La investigación ha establecido y documentado que en marzo de 2023, por encargo de la CIA, el periodista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, recogió información secreta en la región de Sverdlovsk sobre las actividades de la empresa de defensa para la producción y reparación de equipos militares. La información confidencial a la que supuestamente tuvo acceso Gershkovich era sobre la empresa productora de los principales fabricantes de armas del país, entre ellas tanques T-90 que utilizan en su invasión en Ucrania. Gershkovich, su periódico y sus familiares rechazan estas acusaciones, al igual que el gobierno de Estados Unidos, que creen que Rusia ha montado el caso para canjear al periodista por varios rusos detenidos en países occidentales, tal y como lo ha sugerido el presidente ruso Vladimir Putin. Aunque estuvo en detención preventiva en la prisión de Lefortovo en Moscú, Gershkovich está siendo juzgado en Ekaterimburgo, en la región de los Urales, donde fue arrestado, Hijo de judíos que emigraron desde la Unión Soviética, Gershkovich creció en Nueva Jersey y trabajaba en Rusia desde 2017 para varios medios de comunicación.